¡Ah! 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 Una de los serenales tu linda campaña Luna de arena morena en carnavales de ausencia Deja que venga en tu vino la sala la falla de ella Y que me pierda en la cueva la escala Y que me pierda en la cueva la accuela Deja que venga en tu 놓vinación Que me pierda en el structural del control L ovuciones de ausencia Y que me pierda en la cueva la escala Y que me pierda en la cueva la escala Y que me pierda en la cueva la escala ¡Gracias! 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 Consagrados en la música popular argentina Consagrados en este festival de Cosquín y en esta casa de los caravacales con los sagrados, con este aplauso ellos son canto 4 en nuestra casa en la sexta luna del festival en la sexta luna coscovina este aplauso es el premio que se lleva hasta Salta desde esta casa de los caravacales gracias chicos una más una más para seguir compartiendo con canto 4 esta noche que seguramente también será para el recuerdo de los chicos que vienen un año más a compartir nuestra casa aquí en Cosquín 14 años muchas gracias de verdad que nos va a ser difícil cantar con el corazón en la boca pero no he hecho poner la piel de gallina muchísimas gracias por el cariño vamos cantando chacarero para el final a todos arriba bailar dos chacareritas toquen más para el que quiero vivir con el corazón desecho gracias gracias yo te di mi corazón pues en tuyo me entregaste te lo puedo hacer sin amor no expresas hay por qué fuiste tan alcohol bien si tu cariño esperaba por qué fuiste por mí incompleta si te veo la pluma no de ti lo habría Governmentya te para que este camino sea de luna pero con tus joysticks y se va a dar mi alma tensa Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí me amando, solando Compañera hasta la muerte, seguí me amando, solando Compañera hasta la muerte, seguí me amando, solando